Estas son las mañanitas que cantamos a David Para Yoy, Celia y Santos, Elma Carlos y Aki Roberta, Miguel, Alberta, María y Mauricio Elma, Patito, Marta, Luna, Javier, Doño Quetzales, Tela, Mariana, Enrique, E.O. Duarte Ema, Pilar, Elbaristo, Carlos, Aro, Luisa, Dolores ¿Por qué somos un banco hecho de todos los que dicen sí a ser mejores? Hoy te celebramos, Banco Azteca 20 años, bienvenido a tu celebración